Ahí está. ¿Cómo estás tú? Ya preparado para esta segunda entrevista del día. ¿Y usted cómo está? ¿Dónde lo pillo? Me pillo en mi departamento, en Valdivia. En un día un tanto frío, pero muy soleado. Qué suerte eso, porque en general en Valdivia casi siempre está lloviendo. Casi siempre eso pasaba antes, digamos. Ahora tenemos las estaciones bastante más marcadas. No es como llueve siempre en Valdivia. Lueve más, claro. Lueve cinco o seis veces lo que llueve en Santiago, pero no es tanto como antes. Vamos un poco con política antes de entrar en materia comunal. Usted es mi primer candidato entrevistado de Amarillo por Chile. ¿Cómo ve el surgimiento y el desarrollo de ese partido? Porque pareciera ser que en un principio tuvo algo de fuerza en el marco del proceso constituyente, pero que luego se habrá ido como desinflando, sobre todo con la irrupción de demócrata. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo no lo veo exactamente así, porque si bien es cierto que, desde un punto de vista de imagen, sobre todo de prensa, la influencia de Amarillos, del movimiento Amarillos por Chile, ha disminuido. No es menos cierto que tenemos una buena cantidad de candidatos. Y no es menos cierto, digamos, las cosas como son, de que tanto en Amarillos como en Demócratas, básicamente los que estamos, somos personas que, mira, casi todos, tuvimos una larga militancia en la democracia cristiana. Y que, por razones más o menos semejantes, pero en tiempos distintos, yo alcancé, imagínate, tengo 60, mañana cumplo 64 años, precisamente. Yo milité en la DC más de 40 años, y claro, y renuncié porque básicamente sentí y entendí que el partido estaba claramente en otra cosa. Vino ahí el proceso previsitario 1, el del mamarracho, donde desde el llamado que formuló Cristian Barque, nos empezamos a agrupar un conjunto de gente, que llegaron a ser muchos. Bueno, y creo que tuvimos un proceso muy exitoso de cara a lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre del 2022. A mi juicio, desde mi punto de vista, lo que evitamos fue la destrucción de la república y el fin de la democracia representativa. Después de eso, y debido al éxito, tomamos la decisión de convertirnos en partido. Y hoy día estamos viviendo, por así decirlo, los dolores del crecimiento. Pero los dolores que no solo experimentamos nosotros, sino que también, si tú ves hoy día en general, los partidos están todos. La pregunta es, dime, ¿en qué partido hoy día no hay problemas? ¿En qué partido político chileno hoy día no hay problemas? En todos. Entonces, yo diría que más bien una crisis sistémica. Nosotros hemos presentado candidaturas a concejales, a alcaldes, y bueno, ya está nuestra primera prueba. Creemos que acá en Valdivia nos puede ir bien, y por eso esta es una de las candidaturas a alcaldes en este proceso. Dijo hace pocos segundos que la democracia cristiana estaba para otra cosa. ¿Para qué estaba la democracia cristiana? No, lo que pasó con la democracia cristiana es que simplemente se transformó en un partido de izquierda que pasó a actuar como un vagón de cola de una coalición de izquierda. Yo no digo que eso sea bueno o malo. Lo que digo simplemente es que no es eso la democracia cristiana. La democracia cristiana gobernó durante mucho tiempo como el principal partido político chileno, primero solo en la época de Frey, lo que no fue bueno para el país, y la historia la conocemos, pero después en coalición, muy exitosa. Es difícil encontrar otro periodo en la historia de Chile tan beneficioso, tan importante, como ese periodo que a mi juicio empieza con Edwin y termina con Lagos. Termina con Lagos. Después, ya del 2006 en adelante, creo que las cosas empiezan a cambiar y definitivamente terminan cambiando. Entonces, en ese contexto, yo no entiendo a la democracia cristiana, yo acepto que sea legítimo que hayan algunos democracistas cristianos que entiendan que la democracia cristiana es un partido de izquierda que debe integrar a una coalición de izquierda. La inmensa mayoría de los DC no. Y por eso muchos de esos no fuimos, y otros no. Siguen militando por diferentes razones, y por lo que yo por lo menos he podido ver acá en Valdivia, la gran mayoría de ellos me va a respaldar en la elección del último fin de semana de octubre, porque ahora son dos días, 26 y 27. ¿Por qué optan por amarillos y no por demócratas, por ejemplo? Son dos partidos remarecidos, ¿eh? No, yo tenía que básicamente porque quienes formaron amarillos, lo siento como más cerca, incluso generacionalmente. Y además porque creo que amarillos reunió a un grupo de gente que iba más allá de los centros democracistas cristianos. Y eso me parecía muy saludable. Ok. Vamos ya a materia comunal. Valdivia es una comuna que yo conozco bastante bien, no hace más de un mes estuve allá, de hecho. Estoy lo visitando bastante ya. Usted creo que es mi tercer candidato... Sí, es mi tercer candidato alcalde de Valdivia en que entrevisto. Así que vamos con los temas que yo he percibido de Valdivia. ¿Cómo ve la...? Perdón, ¿a quién es el entrevista alcalde? A Alejandro Kutzmann y a la alcaldesa. ¿Ya? ¿Y a la calda, ya? Sí. ¿Esos son los candidatos alemanes? Claro, son los candidatos alemanes porque, bueno, que en realidad es como muy típico también en Valdivia, son casi todos alemanes, pero bueno. No, no, no es cierto eso, pero bueno, en fin. Vamos a mantenerme al final. ¿Valdivia? Acá, perdón, acá hay algo más que cujen y cerveza, ¿no? Valdivia no es solo eso. Valdivia se ha ido aumentando el número, digo, no el número, la cantidad de ciclovías que hay en las calles. Yo percibí muchas quejas de la ciudadanía en cuanto a las ciclovías. Algunos acusaban que hacía que el tráfico sea más insoportable en la comuna. ¿Usted lo ve así? Totalmente, totalmente. Mira, lo que pasa es que yo no estoy en contra ni de la ciclovía ni en contra de los ciclistas, muy por el contrario. Yo, de hecho, hasta hace un tiempo atrás, usaba la bicicleta. Vivo relativamente cerca del centro. El problema es que, a ver, los ciclistas no son tantos. Uno. Dos. El tiempo que tú puedes ocupar la bicicleta es muy breve. Entonces, en mi concepto, hay ciclovías que han sido construidas y que están muy mal diseñadas. Unas muy cerca de otras en paralelo. Y esta ciclovía, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Osol, donde se han construido muy bien, se abrió Maquena, se expropió, se construyó una calle nueva y se hizo la ciclovía como corresponde, sin entorpecer el tránsito. Las ciclovías que se han hecho en Valdivia, en general, entorpecen el tránsito. Y eso ha generado dificultades, sin perjuicio, de que también esta administración municipal, no sé, con el objeto de reducir el número de automovilistas que se mueven por el centro, han generado una serie de islotes, donde han puesto maceteros y donde han puesto algunos bancos de cemento, que también obstaculizan el tránsito. La verdad es que yo no encuentro ningún sentido, mucha gente les molesta. A mí, cuando veo, por ejemplo, no sé, la calle de Terrier, que está frente al Banco de Chile, que es uno de los costados de la plaza, bueno, eso parece más patio de una cárcel de los años 50, o algo más moderno, pero en la ex Unión Soviética. Pero no es el centro de las ciudades, no es la plaza, no cuaja, no cuaja. Esa estética no cuaja con lo que la ciudad, una ciudad además que se parece a ser tan linda, ¿no? Así que, mira, si yo salgo electo alcalde, eso espero, o sea, no, espero contar con la fuerza para cambiarlo, me parece, porque es muy inútil y está mal hecho, además. Otra materia que tiene que ver también con la congestión, va en relación con los puentes. Yo sé que las alcaldías no tienen directa relación en cuanto a sus atributos como para poder gestionar el avance de los puentes. Pero ¿qué podría hacer usted en relación a eso? Porque si bien está el puente Chacao que funciona ahora, la gran arteria que une Valdivia con las zonas más alejadas como la Teja y ya más camino a Niebla sigue siendo el típico puente que está ahí al lado del casino. ¿Qué pasa con los proyectos viales para unir la isla Teja por otras vías al resto de la ciudad? Hay varias cosas. Primero, partamos por lo que estamos todos de acuerdo. Faltan puentes y faltan uno ni dos, más puentes. Eso es lo primero. Dos, tú mencionaste el puente Chacao, el puente Chacao que está en construcción en el canal de Chacao. Perdón. Sí, sí, sí. Bueno, tú te referías al Caucao, que quedó mal hecho. Que lo hicieron mal. Ahora, ¿por qué lo hicieron mal? Porque ahí hubo un diseño que se cambió. El diseño original, mira, yo fui intendente en la parte final del gobierno del ex presidente Lago cuando Valdivia pertenecía a la región de Los Lagos. Y nosotros, antes de terminar el gobierno, el Ministerio de las Públicas de la Dirección de Habilidad dejó un proyecto que por alguna razón después se modificó. Y ese proyecto modificado además se construyó mal. Estoy hablando, Juan, de fines del, o comienzo del 2006, fines del 2005, comienzo del 2006. Se vino a construir mucho después. Y además se hizo mal. Después hemos tenido una larga discusión respecto de dónde ha sido ubicar el segundo puente La Teja. Si en paralelo al puente Pedro Valdivia que tú mencionas, que es el que conecta la ciudad con la isla, o bien se hacía más abajo. Se tomó mucho tiempo debatiendo una u otra opción y al final se tomó una opción y recién ahora se está llamando la licitación, pero estamos, Juan, en el 2024. Ha pasado mucho tiempo. Ha aumentado el puente de automotriz, Valdivia que Valdivia necesita expandirse. Mira, todavía hay un dato un poco para explicar lo que nos pasa acá. Y para que veas que aquí hay algo más de fondo. El otro día un amigo me entregaba los datos de los proyectos que tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que son muchos y los más importantes, y se hacía un estudio de tres regiones, perdón, de cuatro regiones. Regiones tan distintas como Atacama O'Higgins, o sea, arrancaba San Fernando, la Araucanía y los ríos. Y se analizaba el periodo que iba del 2018 ahora, hasta el año pasado, 2023. Mira, 2019 y 2020 no hay mucho que contarlo por las razones que se conocían, ¿no? Pero fíjate que en Atacama se había aprobado sobre el 40% de los proyectos. En O'Higgins se había aprobado también sobre el 40% de los proyectos. Y en la Araucanía también sobre el 40%. Sin embargo, acá en los ríos se había aprobado el 16% de los proyectos. Y lo que es peor, 16, muy bajo, y lo que es peor, bajísimo, y lo que es peor, un 42% de los proyectos los habían retirado. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasa con Valdivia? Bueno, aquí algo ocurre que los que quieren invertir tienen dificultades, muchas dificultades, porque aquí, mira, estoy hablando de distintos periodos. ¿En qué, perdón, la pregunta es ¿en qué consiste en esas dificultades? Yo creo que... Yo creo que aquí, por razones ideológicas, hay un clima anti-inversión. Si no, fuera duda. ¿Que se nota más que en la administración? ¿Por parte de la administración actual? Sobre todo, sobre todo, sobre todo con la administración actual. Sobre todo con la administración actual. Que resulta muy evidente. Ok. ¿Qué inversión haría usted? ¿Qué potenciaría en cuanto al desarrollo y crecimiento de la ciudad de Valdivia? O sea, ¿qué permitiría, por ejemplo, que ahora no sea permitido, por decirlo de otra forma? Mira, mira, lo primero y más fundamental, lo primero y más fundamental es que tenemos que ser capaces de ordenar esta ciudad. Hay mucho desorden que tú lo puedes ver en diferentes aspectos. Mira, te pongo dos ejemplos adicionales que mucha gente no sabe, de repente aparece algo en los medios, pero mucha gente lo no sabe. Valdivia fue la primera ciudad en Chile, además de 100.000 habitantes, que tuvo una planta de tratamiento de aguas hervidas. Eso fue a fines de la segunda mitad de la década del 90, gobernaba Frey. Esa planta de aguas hervidas está terminando su vida útil y hay que modernizarla. Está chancado en el sistema de evaluación de impacto ambiental y en dos años más colapsa. O sea, en dos años más, si no se hace la modernización necesaria que la empresa ha presentado y ha reiterado, no se puede construir una vivienda más en Valdivia porque no hay factibilidad sanitaria. Segundo, Bertero Morrón Pugui, Surero, en dos años más también termina su vida útil. ¿Y qué pasa con eso? Hay mucha gente mirando para el techo. Entonces te digo, hay que ordenar la ciudad, aquí hay un severo problema de gestión, muy grave. Entre otras cosas porque hay inexperiencia también, digamos las cosas como son. Lo que pasa aquí en Valdivia no es muy distinto a lo que vivimos en el resto de Chile. Chile, por mucho que quiera descentralizarse, es un estado muy unitario, muy unitario y los problemas que tenemos en un lugar se repiten en otro. Pero tú me dices qué es lo que hay que hacer. Mira, lo primero es darle orden a la ciudad. Segundo, tenemos que de verdad preocuparnos de que Valdivia siga siendo la ciudad más linda de Chile. Estamos muy orgullosos de eso nosotros. Pero, pero, está sucia la ciudad. Está lleno de grafitis por todos lados. Entonces yo si llego a ser alcalde quiero conversar con los grafitiores que nos pongamos de acuerdo y que cuidemos entre todos la ciudad. Si aquí no se trata de andar corriendo a nadie, pero sí de que respetemos nuestro patrimonio. No sé, si tú tienes la oportunidad de viajar a otros lugares, incluso lugares muy cercanos a Chile, como Argentina, tú te encuentras con el mismo fenómeno. Hay más respeto por el patrimonio. Aquí muchos se llenan la boca con el patrimonio pero al final terminan haciendo chanfaina. Perdóname la expresión. Entonces hay que ordenar la ciudad, hay que generar estabilidad que le permita a los matrimonios jóvenes, a las parejas jóvenes proyectarse en el futuro. Tenemos que volver a convertir a Valdivia en una ciudad donde la gente pueda sentirse grata, pueda venirse a vivir, pueda proyectar el futuro de sus hijos. Tercero, aquí como en todo el resto del país tenemos un problema de seguridad que está vinculado a los robos, que está vinculado al narcotráfico. Tenemos que enfrentarlo con seriedad, pero no jugando a ser sheriff, porque de repente hay algunos candidatos que quieren convertirse en sheriff. y el local tenía el Consejo Municipal presionar a quienes tienen que actuar, le hace el gobierno, sea de izquierda o de derecha o de centro, me da lo mismo, pero Carabineros tiene que actuar. Aquí hay muchos, aquí hay algunos que prometen que van a dotar a los funcionarios que trabajan o empleados que trabajan en seguridad ciudadana. Y yo les hago la siguiente pregunta, ¿pueden esos empleados detener a alguien? ¿Pueden esos empleados disparar a alguien? Y no las va a tener nunca. Entonces lo que tenemos que hacer es darle desde el municipio presionar al poder político el de hoy día o el de mañana para que respalde Carabineros quienes debiendo actuar en el marco de lo que el derecho les permite actúen. Y si hay que disparar perdón, y si hay que disparar respaldando Carabineros. Mira, yo trabajé algunos años y me vine en el Ministerio de Interior y sé como creo conocer la institución. Particularmente me tocó trabajar en su momento con el general Bernal que llegó a ser general director y trabajé con él cuando él era jefe zona en la novena región. Y sé como conozco relativamente bien a Carabineros. Cuando Carabineros se siente respaldado actúe. ¿Me fijas? Entonces, perdón, me pasa ahí. Seguridad, seguridad. Tercero, cuarto, ya me perdí un poco. Los colegios van a dejar de ser administrados por las municipalidades. Ahora pasa todo ese tema. Bueno, para muchos alcaldes la educación ha sido un cacho. Les cuesta plata, tienen que sacar plata en un cacho. Yo no estoy de acuerdo por eso. No, es que ¿saben lo que pasa? Yo, si llego a ser alcalde, lo que voy a hacer, voy a tratar de hacer, es establecer convenios con este servicio local con el objeto de fortalecer los liceos públicos. Tenemos que volver a tener liceos de excelencia. Tenemos que aumentar las horas de matemáticas, tenemos que aumentar las horas de educación física. Nuestra población infantil y adolescente está con problemas de sobrepeso. Casi no hay horas de gimnasia. Las multicanchas se encuentran en malas condiciones. Y los demás, bueno, casi todos mirando para el techo o viendo como las aves vuelan, ¿no? Y por lo tanto, también hay que enfatizar eso. Y por último, por último, tú me dices que lo que hay que hacer como un municipio, porque tú no puedes prometer cosas que no sabes que no están entre tus instituciones o que no vas a poder cumplir. Yo no puedo prometer que se va a hacer un puente. Yo sí puedo prometer que voy a empujar al gobierno para que haga ese puente y lo haga oportunamente. Y lo cuarto, quizás lo más importante, o una de las cosas más importantes, es facilitar al inversionista su inversión. No en términos de, mira, yo no estoy necesariamente de acuerdo con aquellos que hablan de las, de que están en contra de la permisología. En este país somos campeones para inventar palabras. Hay permisos que son necesarios. Si aquí la cuestión no puede ser al lote, pero también hay que objetar cuando hay que objetar una vez y no cada vez que reingresar en una carpeta encontrarle nuevas pifes, nuevas cosas, ¿no? Aquí si yo tengo un proyecto de inversión del municipio, si yo soy alcalde, te va a acompañar, te va a decir lo que te falta y te va a tramitar rápidamente la inversión. Aquí no falta inversión. Acompañamiento. Pero acompañamiento de verdad. Acompañamiento que aquí no se dice, si aquí de repente son felices cuando encuentran lo que faltaba. ¿No? Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Perdemos oportunidades todo el tiempo. Miramos con la boca abierta a Temuco, a Portomón, mira cómo se hacen las cosas, cómo progresan. Bueno, y aquí, pucha, pobrecitos valdivianos. No, eso tiene que terminar. Aquí tenemos incluso más ventajas en algunos ámbitos. Pero para eso necesita que la institucionalidad pública te acompañe y no que te ponga a estar. Candidato, ¿hacia dónde está creciendo Valdivia y va a ir eso en sintonía con el plan regulador? ¿Cómo lo ve usted en esa temática? Dicen que los planos reguladores se modifican de acuerdo a los intereses de las inmobiliarias. En Valdivia el plan regulador no se modifica desde el año 1988. ¡Uh, tremendo! Está al día completamente. Estamos en un nuevo proceso que parece que ahora lo van a actualizar, pero no sé. Ahora, lo que yo tampoco sé es si el contenido de ese plan regulador obedece al criterio de la alcaldesa y del consejo como debería o como responde al criterio del consultor. Porque muchos planes reguladores o planes de desarrollo tienen que ver con lo que el consultor piensa y porque mira, te digo además otra cosa que hay que decirle. Todos estos planes de desarrollo, planes de esto y por lo demás se hacen, pero no necesariamente se cumplen. Cuando se decide una inversión nadie está diciendo oye, ¿y quién dice el plan regulador? Hay que preocuparse si el plan regulador dice que hay una altura de pisos máximo, no puedes hacer más que eso, ¿de acuerdo? No te van a dar permiso. Pero te pongo un ejemplo, la Plaza de Valdivia que a diferencia de todas las plazas de Chile no se llama Plaza de Armas se llama Plaza de la República. ¿Por qué? Porque estas fueron las últimas ciudades en caer en manos del ejército patriota en 1820. Entonces, para enfatizar el carácter chileno se le puso Plaza de la República. Bueno, si tú ves el perímetro de la Plaza República y ves los edificios que la rodean, tú estás en Valdivia, ¿para qué te voy a contar? Cada uno es distinto, aquí tema libre, cada uno hace lo que quiere, ni siquiera hay una ordenanza de fachada. Eso hay que cambiar. Tenemos todos los cables, bueno, es un problema nacional, ¿no? Pero todos los cables eléctricos, hay que soterrar, hay que ponerse al día. Hay que hacer al día. ¿Con el proceso de soterrar cables en la comuna? Lo que pasa es que la ley existe pero el reglamento no sale. Y tú comprenderás que por qué el reglamento no sale, porque hay algunos interesados pero el reglamento no sale. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Uno como representante de la comuna, de todos los valdivianos, tiene que gritar para estos efectos. Mira, te dije, mañana cumplo el año 64, soy abogado, fui profesor de Derecho Constitucional, fui gobernador con Frey, fui intendente con Lago, creo tener la experiencia. He sido asesor jurídico de municipalidades, conozco este animal y por lo tanto creo que puedo guiarlo de mejor manera. Candidato, ya para ir cerrando, estuve revisando de Valdivia es una de las comunas actualmente con más candidatos a alcaldes. ¿A qué creen que se debe eso? ¿A que la vega es cierre buena? No, ¿a qué se debe? Mira, perdona, yo creo, yo creo que ahí, ahí estamos bien, yo creo que, a ver, como en muchos lugares aquí la oposición no se pudo poner de acuerdo, hay una bien explicación, entonces la pregunta, porque también hay muchos candidatos en otros lugares, si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres apurar una respuesta y yo creo que aquí hay intereses que están involucrados y que tienen que ver con no esta elección municipal, sino que con la próxima, con la primaria. Ah, claro, ah, o sea, esta es como una carrera, esta es como una carrera que dice a ver cómo me voy para ver si yo el próximo año si me, porque saco estos votos, alguien puede decir, no es mi caso, a mí me interesa el alcalde de Valdivia, no, 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 ¿sabéis por qué? Para tranquilidad de quienes estén nerviosos, yo creo que para hacer lo que tenemos que hacer en Valdivia se requieren a lo menos ocho años y esos son dos periodos municipales. Si yo soy elegido alcalde y lo hago bien, espero que me realicen el día de mañana. Entonces, los que estén preocupados porque les voy a entrar a disputar una diputación en su naturaleza, olvídense, no me interesa. Conozco el Congreso, conozco el Senado, trabajé con Gabriel Valdés cuando se inició el retorno a la democracia, digamos, con Neil Wynn. Entonces, no, 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 yo hace mucho tiempo que tomé la decisión de, o sea, a ver, mejor dicho, yo estaba al margen hace rato, pero sé lo que ocurre que cuando tú empezás a ver que la ciudad empieza a decaer, uno dice, bueno, me voy a decaer en mi oficina de abogado, en mi departamento, dedicado a hacer las cosas que a uno más le gusten, llegar a disfrutar de mis hijos, o, voy a hacer vuelo por primera vez en paréntesis ahora en noviembre, o, no sé, pues le devuelvo a la ciudad o intento volver a la ciudad, no quiero ser potencioso lo que es la ciudad de Medina. Por eso. Ok. Jorge Vives, candidato al alcalde de la comuna de Valdivia por Amairillos, por Chile, muchas gracias por su tiempo para conversar acá un rato. No, Juan, muchas gracias a ti por la entrevista y te agradezco la oportunidad. Gracias por el tren.